A veces pienso que no tienes valor Si te perdiera estaría mejor Si vas a cambiar nunca lo sabré Eso es algo que nunca jamás descubriré Crees tener todo y no tienes nada No te esperaré llorando de a mi almohada Las cosas que dices no tienen conciencia Estás acabando toda paciencia Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de ti